¡Hola amigos del TikTok! Hace un par de semanas abrieron el MUT, el Mercado Urbano Tobaloba, y hoy precisamente anduve grabando por ahí con mi bicicleta, así que acompáñame a ver de qué se trata. Primero tuve que registrarme con los muchachos para dejar mi bicicleta con un sistema súper moderno y seguro, con un estacionamiento para 2000 bicis. Ahora vamos adentro, a ver sus bonitas instalaciones y espacios. A primera vista lo que más me llamó la atención fue su diseño e iluminación y colores, el estilo que tiene al mezclar hormigón con pilares y vigas de fierro le da un toque muy bacán, y la iluminación un poco cálida que hace bonito contraste con la luz natural que entra. Este lugar se caracteriza por la energía limpia y el uso de la bici, por eso hay menos estacionamientos para autos. Por otra parte, las instalaciones están toda a la vista, así que ese toque industrial le queda muy bacán un 7. Hasta el momento no están al 100% los locales abiertos, pero los que hay son de emprendedores, aquí grabé algunos que etiquetaré en la publicación. Tiene un sector tipo patio comida en el centro, donde puedes justamente ir a servirte algo, que puedes comprar ahí mismo. Otra parte importante y punto a favor es la conexión y el acceso por el metro de toda la hora. La salida del metro y entrada al mercado es espectacular, muy linda, un 7 al diseñador. Al estar dentro no vi ni una tienda de retail, solo locales de emprendedores o pequeños negocios, y eso se agradece bastante. Estamos en agosto y hasta la fecha el MUT tiene habilitado desde el piso 1 hasta el menos 3. Según informaciones, prontamente abrirán los pisos superiores con sus atractivos. Primera vez que voy a un lugar así y me gustó bastante la experiencia, así que los dejo invitados al MUT Mercado Urbano Tobalaba, que queda justamente en el metro del mismo nombre, y esto está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y después de pasar una rica tarde, me despido chiquillos. No duden en apoyar el canal y darle al corazoncito, así que me ayudas para seguir creando más contenido. ¡Saludos!